Ya estamos de regreso con lo anunciado y vamos a hablar de un tema clave, además también para el tema de las bacterias, ¿no? Estamos hablando de probióticos y prebióticos. ¿Qué tanto ayudan a las alergias? Estamos ya aquí con la especialista Katherine Cántaro, que si como siempre nos vienes a dar todos los conocimientos que necesitamos. Katherine, bienvenida. Muchísimas gracias. Es importante mencionar que son cosas diferentes, pero que trabajan en conjunto. Los probióticos son las bacterias intestinales y los prebióticos son el alimento que le da energía a la bacteria. Y todos tenemos de manera natural eso. Ambos. Los probióticos los tenemos de manera natural. Los prebióticos tenemos que ingerirlos con la alimentación que escogemos en el día a día. ¿Y qué relación tiene esto, doctora, con el tema, por ejemplo, de las alergias? Lo que pasa es que todos tenemos una cantidad de probióticos. El problema es que cuando tu alimentación no es balanceada, ricas en frutas y verduras y fibras, los probióticos se van como desequilibrando. O sea, hay en una menor cantidad. Y lo que se ha demostrado es que la alergia, que es una hipersensibilidad, tanto por algún alimento o por algo que holiste en el ambiente que a otras personas no les haría daño, pues hay personas que son más sensibles y los probióticos, cuando están en niveles más altos, pueden ayudar a que disminuya toda la alergia. Ah, o sea, son alimentos recomendados para personas alérgicas, en conclusión. Los prebióticos, porque los probióticos son las bacterias intestinales que tienen que ser equilibradas. Ay, mira, y de estos alimentos, ¿qué tienen? ¿Probióticos, prebióticos? Hay que diferenciar. Prebióticos, entonces, vamos a tener en fibras activas como, bueno, en realidad todo va a tener una cantidad significativa en frutas y verduras. Pero las que les hemos traído son las que tienen niveles un poquito más altos, como van a ser la tuna, por ejemplo, las zanahorias, las mandarinas, pero no le quiten porque uno lo pela a la mandarina y le quita todo lo blanquito. Sí. No se la quiten, esa es la fibra activa que va a alimentar a la bacteria. No se puede comerlo con todo y las ramitas, eso que a veces es difícil pasarlo. Y eso es lo que sacamos. Exacto, o el jugo de naranja. O sea, la naranja es buenísima y justo tiene estas bacterias, este prebiótico, perdón, el alimento, pero ¿qué hacemos? Lo exprimimos y solo nos tomamos el juguito y dejamos de la, y botamos el prebiótico. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Entonces, si te vas a hacer el jugo, te comes lo que quedó, no lo botes. O sea, corto mi naranjita, la exprimo y lo que queda, voy comiendo. Lo voy comiendo, que ese es el alimento para la bacteria, el prebiótico. ¿Y qué truquito hacemos para que nuestros hijos se lo coman? Porque es lo más complicado, ¿no? Por ejemplo, mis hijas también dicen, no, papá, a mí no me gusta con los ají. Es que lo sientes, sí. Lo que pasa es que ahí sí es una cuestión de hábito desde muy pequeñitos, o sea, acostumbrarlos a que lo coman, porque ya cuando son más grandes se hace difícil, pero no imposible. Entonces, no acostumbrarlos a los jugos, sino ir presentándole los gajitos de los diferentes tipos y variedades de naranja. ¿Qué tenemos? Aquí también vamos a tener los duraznos, buenísimos, no tanto en almibar, sino en el durazno normal, que también tenemos que acostumbrarnos a comer a la tira, con rico, la caigua, el tomate. Y en general, estos son prebióticos. Y en el caso de duraznos, que sí es mucho más fácil que lo consuman, para los pequeñitos les sacamos la cáscara. ¿Tiene igual la propiedad? No, bueno, la cáscara también va a concentrar. Igual tenemos que lavarlos bien, pero como son más chiquitos, pues se les dificulta. Pero en la medida que puedan tener más acceso a los alimentos, pues no dárselos todo en purecitos, sino en general picarlos muy pequeño para que lo pueda deglutir. Ese sería. Y ahora vamos con los probióticos, porque hemos hablado de que son estas bacterias que vamos a encontrar en algunos alimentos que sí los contienen. Tenemos el caso del yogur. El yogur puede ser un muy buen alimento rico en probióticos, pero va a depender que podamos leer la etiqueta, porque hay yogures que son pasteurizados. Si hay un yogur pasteurizado, en realidad pasó por un proceso de cocción, o sea, me mató las bacterias. Ah, entonces no es. Por más que me diga ahí la etiqueta, probiótico. Yo compro eso porque dice probiótico, ¿no? Eso hay que revisar, porque en general todos los yogures van a tener probióticos. Ahora hay que también, hay yogures que son más azucarados que otros, que vamos a, hay que, si es azucarado es más para niños, personas que están haciendo actividad física, nosotros los comunes mortales tenemos que irnos por yogures sin dulces, sin añadidos. Pero si es recomendable el yogur, porque en eso también a veces yo veo que hay como una polémica, ¿no? Que algunos dicen que no, que el tema es pura azúcar y que no contribuye en nada. No, en realidad es un muy buen alimento si podemos equilibrarlo y si podemos escoger una versión sin azúcares añadidos, en donde nosotros le podemos añadir la fruta para que tenga un buen sabor, si es que no les gusta tanto, pues sería una buena opción. Hay otros alimentos fermentados, todo lo que son encurtidos son ricos en probióticos. Hay lo que se llama también el chucrut, que es una bebida fermentada de leche, que también puede ser. Y cuando hablamos de alergias. Ah, mira, Lucho la conoce. Sí, es pesito. Solo que en el Perú no hay mucho. No hay mucha difusión. No hay mucha difusión, ni mucho consumo de alimentos fermentados, pero en el caso de las alergias específicamente, el poder consumir los probióticos. Prebióticos todos, todos tenemos que consumir. Pero cuando tenemos niños muy alérgicos, los probióticos del chucrut, el kimchi, el yogur, podrían ser beneficiosos para disminuir el impacto de todo este proceso de alergia, que puede ser respiratoria o cuando les salen eczemas o bolitas. Eso, pero qué bueno, Katherine, lo que nos manifiestas, porque entonces muchas personas, incluso cuando están desarrollando un tema de alergia, evitan comer cítrico. Pero sin embargo, vemos aquí que los cítricos sí ayudan. No, sí, y de todas maneras hay que ver que no haya ninguna otra condición, o sea, comentarlo con el médico. Hay algunas otras opciones de consumir los probióticos, como por ejemplo el enterogermina, pero es un tipo de bacteria. Y en el colon tenemos un montón de bacterias y hay otros beneficios también. No solo a nivel de alergia, sino también a mejora del sistema inmunológico para prevención de otras infecciones. También el manejo de la ansiedad, del estrés, si una persona tiene más equilibrado el colon, termina beneficiándose. Y el manejo de las migrañas, o sea, hay varios beneficios de tener la flora intestinal equilibrada, tanto con los prebióticos que van a alimentar a las bacterias, como los propios probióticos en buena cantidad. Y todos estos alimentos que están acá son buenos para el tema del colon también? También. Para manejarlo? Tomate, caigua también. Sí, pero igual todo va a depender de la dosis. Lo importante es que tengamos por lo menos cinco porciones de frutas y verduras a lo largo del día y que no sea pues el famoso lechuga, tomate, pepino, que es lo único que hay en la clásica. Y falta, falta también. Que no está mal, pero termina siendo una ensalada muy limitada cuando tenemos tantas opciones de verduras y en el Perú tenemos mucho acceso. No es muy costoso, así que mientras más podamos incluirlo en nuestra alimentación, mejor para diferentes problemas de salud, para prevenir y para tratar. Perfecto. Qué importante, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y por traernos estos consejos sin duda para mantenernos saludables. Cada día se aprende más, ¿no? La diferencia entre prebióticos y probióticos y aquí tienen los prebióticos. Sí o no. Lo aprendí. Excelente, excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias.